¿Qué es la situación en la que se encuentran? Antes de platicarlo con los diputados y senadores, lo que vamos a estar presentando en el próximo periodo de sesiones, pero sobre todo nos habló de dos iniciativas que nos comentó el secretario que son trascendentales para el futuro de nuestro país, que es la ley de biodiversidad y la ley forestal. Dos leyes generales que a su entender y al de todos nosotros ha sido única la oportunidad que pudiese tener un partido político para que se prueben dos iniciativas generales que van a tener como consecuencia un parteaguas en nuestra vida medioambiental de nuestro país. Y creemos que sin la ayuda de nuestros amigos y del subsecretario Cuauhtémoc, que también está aquí con nosotros, de la Secretaría de Medio Ambiente, esto no pudiese ser posible. Tenemos muchos temas pendientes y por supuesto queremos agradecer a todo el trabajo que se ha hecho en las comisiones de medioambiente, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, donde está la Senadora Anín Fasalinas, donde está Arturo Álvarez Sangri, donde está la Diputada Alma Saluz, Javier Herrera también aquí representando al Estado de Veracruz. Secretario Rafa, como te lo comentamos hace unos minutos, nos sentimos muy orgullosos del trabajo que has hecho, agradeciendo sobre todo el trabajo que hemos venido haciendo en conjunto con todas las áreas técnicas, con los subsecretarios de la dependencia que tienes a tu cargo, decirte que pocas instituciones o dependencias de gobierno tienen esa facilidad para poder compartir y dialogar lo que queremos de iniciativas para nuestro país, siempre trabajando de la mano, viendo por el beneficio de México y el beneficio del medioambiente. Esta es una bandera que muy pocos partidos políticos pueden decir que han sido pioneros en ella. Nosotros muchas veces hemos sido hasta criticados de nuestro actuar, pero sabemos del trabajo que ha hecho el Partido Verde. Más del 70% de la legislación a nivel federal que tiene que ver con medioambiente ha sido propuesta por nuestra institución y tenemos que seguir adelante en esto, es el futuro, sabemos de la responsabilidad. Hemos dicho que el tema medioambiental hace muchos años, digamos unos 18, 19 años estaba en el número 25 de importancia nacional, hoy se encuentran en los primeros 10 lugares y esto ha sido porque hemos tenido titulares como tú, Rafa, en que han sido muy sensibles en decirle a la gente cuáles han sido los beneficios y cuáles es el actuar que debemos de tener, la necesidad de protegerlo, porque hoy estamos nosotros en este planeta, pero lo que tenemos que garantizar es que este planeta siga para las futuras generaciones. Muchísimas gracias por estar aquí. Aquí el motivo de mi presencia fue poder compartir con los señores legisladores del Partido Verde, de las diferentes cámaras, de senadores, de diputados de la Asamblea, cuáles eran las oportunidades legislativas que nosotros veíamos desde el Ejecutivo en materia ambiental y también platicar con ellos cuál era el estatus de ciertos proyectos que son prioritarios para la Secretaría y que también han despertado el interés de los legisladores, como es el tema de la bajita marina. Y también sobre los últimos resultados de la Gendarmería Ambiental, que como algunos de ustedes sabrán el día de ayer, anunciamos que gracias al operativo de la Gendarmería Ambiental logramos reducir el 94% la tala ilegal en la Reserva de la Biosfera de la Monarca. En cuanto a las oportunidades legislativas que nosotros vimos, que vemos en este periodo legislativo, felicitamos al Partido Verde. ¿Por qué? Porque hay dos iniciativas que nosotros consideramos fundamentales. La Ley General de Biodiversidad, que podría ser una ley de avanzada, que como país megadiverso y como presidentes de la Conferencia de Biodiversidad de Naciones Unidas, podrían poner a México nuevamente a la vanguardia en legislación ambiental, que es una ley muy completa, que garantiza la protección a especies que están amenazadas, que garantiza también la distribución justa de los beneficios que se obtengan al explotar las partes genéticas de diferentes especies en sus comunidades, y también la ley que garantiza la protección de hábitats. Y la otra muy importante es la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que ya es una minuta en el Senado, que nosotros desde que se presentó en Cámara de Diputados dimos nuestra opinión positiva, y que es una ley que busca hacer más eficiente la gestión para los productores forestales y ayudar a que México no solamente conserve sus bosques, sino que los pueda aprovechar y se pueda convertir en una potencia forestal. Bueno, en cuanto a la vaquita marina, lo que compartimos en el estatus en el que estamos, estamos ya construyendo el santuario que hemos anunciado, que es un lugar dentro del Mar de Cortés donde vamos a garantizar que las vaquitas marinas que podamos capturar de vida silvestre tengan un hábitat íntegro, libre de cualquier tipo de amenaza, y que un grupo de científicos internacionales, que es un equipo de científicos asiáticos, europeos, norteamericanos y por supuesto mexicanos, puedan implementar un programa de reproducción asistida y que al mismo tiempo estaremos garantizando que al exterior del refugio poder tener un hábitat libre de redes, libre de pesca ilegal de totoaba, para que en cuanto tengamos a la población recuperada, las vaquitas las podamos liberar. Actualmente ya estamos terminando la construcción del santuario y esperamos salir en la primera expedición para capturar raquitas a mediados de octubre. Ese es el estatus, los científicos que nos están asesorando están muy optimistas de los resultados de este proyecto y con mucho gusto una vez que este proyecto empiece vamos a compartir con todos ustedes cuáles son los resultados. El Partido Verde apuesta a un gran proyecto, estamos conscientes de lo que necesita nuestro país, primero hay que platicar el proyecto porque tiene que tener una visión de beneficio a la ciudadanía y después veremos con quién y cómo. Creo que esos son los pasos que tenemos que respetar, el proceso electoral inicia el 8 de septiembre, en el Partido Verde tenemos grandes militantes como lo hemos mencionado y son palabras propias, tenemos militantes con una gran trascendencia de trabajo, con gran sensibilidad de lo que se requiere, pero creo que estos son momentos en que tenemos que sumar, tenemos que ver cómo podemos garantizar a la gente que van a tener un beneficio. El Partido Verde tendrá su propio proceso del Comité Ejecutivo Nacional y de la Asamblea Nacional que lo tendremos en el mes de octubre y ahí empezaremos nosotros a definir. Lo que yo te podría decir nada más para ser muy concreto es que el Partido Verde está trabajando para presentar una agenda legislativa hoy con resultados posteriores, porque muchas veces con un año no se nos puede dar la garantía de que suceda, pero que somos sensibles a poder abrir foros nacionales que nos puedan garantizar esa cercanía que debemos de tener los partidos políticos con la ciudadanía. Hay que recordar que hoy la ciudadanía cada día está más alejada con una percepción mucho más negativa de la clase política y estamos obligados aquí los políticos de darle la vuelta a ese capítulo y la única manera de poder darle la vuelta a ese capítulo es trabajando. El Partido Verde siempre estará construyendo, vemos siempre la visión de podernos sentar con quien tengamos que sentarnos, que traiga como consecuencia esa reunión, un beneficio para nuestro país, pero el Partido Verde tiene una militancia sólida, tiene gente muy capaz para poder liderear cualquier proyecto que la Asamblea Nacional de nuestra institución tenga a bien proyectar para el 2018. Por supuesto que estamos participando, hay un capítulo dentro del TLC actual de materia ambiental, hay incluso un secretario que es la CSA, que regula y evalúa el cumplimiento de los acuerdos ambientales alrededor del TLC, es una de las discusiones que estamos teniendo, estamos trabajando los tres países, ya hay una propuesta del gobierno canadiense y por supuesto que no vamos a dar un paso atrás de lo que tenemos hoy en materia ambiental en el TLC y eso es lo que estamos viendo siempre coordinados por la Secretaría de Economía y Relaciones Exteriores. Ahorita las negociaciones van en otros temas, pero por supuesto el capítulo ambiental estará presente. El mecanismo actual no queremos que sea menor a lo que se tiene ahorita porque necesitamos garantizar que el medio ambiente de los tres países se mantenga, se conserve y sobre todo que se garantice para las futuras generaciones. Nosotros estamos defendiendo también la participación social porque hoy hay miembros dentro de la CSA que representan al sector social, es algo que nosotros queremos mantener y sobre todo también queremos involucrar un tema climático.